Sí, efectivamente a partir del jueves pasado el Senado de la Nación Argentina dio la media sanción que faltaba, la ley de ganancias que prevé aumentar el mínimo no imponible para los trabajadores que beneficiaría casi 1.200.000 trabajadores y jubilados de nuestro país. En nuestra ciudad serían alrededor de 3.400 trabajadores y jubilados que estarían recibiendo este alivio fiscal que viene a recomponer el salario que tanto hemos trabajado y estamos trabajando para lograr esa recuperación, que ha sido una bandera que ha levantado muy alta el Frente Renovador, Sergio Massa en reiteradas oportunidades ha presentado este proyecto, ha sido una propuesta de campaña incumplida del gobierno anterior, así que hoy tenemos esta ley que va a ser aplicada a partir del 1 de mayo, retroactiva al mes de enero, lo que implica que cuando se cobre el salario del mes de abril, en lugar de haber una retención de ganancias como venía viendo, que es una detracción que se hace desde el salario, desde la AFIP, lo que va a haber es una devolución por los meses anteriores, por lo tanto va a haber un alivio fiscal y un incremento de los salarios en el próximo mes para poder hacer un estímulo a la economía que tan castigada viene y que tan necesario se hace en este momento. Así que la verdad que celebramos esta iniciativa, creemos que es un momento oportuno empezar a trabajar en el salario de los trabajadores cuando vivimos una situación que no se puede negar, donde la verdad que hoy el costo de vida ha aumentado y esto es una reparación y un compromiso que había asumido el presidente Alberto Fernández y hoy es ley y va a ser cumplido en nuestro país con el valor que tiene la palabra. Bien, cuando vos me hablás que ahora se va a ir devolviendo cuando se cobre el mes de abril, retroactivo a enero, ¿se va a devolver de una sola vez o va a ser progresivo? Sí, en realidad la idea es que se devuelva de una sola vez y que se deje descontar, lo que implica la verdad que una buena noticia para este momento que nos toca vivir.